Y esta canción, con mucho cariño, para vos jabalí y la familia Jaya ¡Upea! ¡Upea! Amigo mío, ¿por qué te fuiste? Querido amigo, ¿por qué marchaste? Ahora todos estamos tristes, porque una pena tú nos dejaste Amigo mío, ¿por qué cortamos momentos gratos que compartimos? Ahora todos estamos tristes, con el corazón destruido Con Dios estarás, con Dios estarás Y tu alma junto a Él descansará Con Dios estarás Con Dios estarás Y tu alma junto a Él descansará Amigo, por más que no estés con nosotros Siempre te recordaremos Con esta alegría que nos dejaste En el escenario y en la vida Amigo, por más que no estés con nosotros Con Dios estarás Con Dios estarás Y tu alma junto a Él descansará Con Dios estarás Con Dios estarás Y tu alma junto a Él descansará Y seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos Al rato de Los Berenceros Hoy quiero salir Para encontrarme con ella La mujer de mi amor Que me ha robado el corazón La playa está muy sola Sola con su corazón Tomados de la mano Paseamos juntos Juntos los dos Tomados de la mano Paseamos juntos Juntos los dos Rubios cabellos Tiene mi amada Que besa el viento Luego se va Con mi guitarra Quiero cantarle A la muchacha Que me brindó su amor Y un saludo Para el sonido Escabio Escabio Para Tato Y la gente de Cachi Rubios cabellos Tiene mi amada Que besa el viento Luego se va Con mi guitarra Con mi guitarra Quiero cantarle A la muchacha Que me brindó su amor Con mi guitarra Quiero cantarle A la muchacha Que me brindó su amor A la muchacha Que me brindó su amor A la muchacha Que me brindó su amor